Una cruz de madera de la más corriente Eso es lo que pido cuando yo me muera Yo no quiero lutos que valgan millones Lo único que quiero es que canten canciones Que se honra a la fiesta, la muerte de un pobre Yo no quiero llantos, yo no quiero penas No quiero tristezas, yo no quiero nada Lo único que quiero es allá en mi velorio Una serenata por la madrugada Cuando ya mi cuerpo esté corto a la tumba Lo único que quiero es que en las cuatro esquinas de mi sepultura Como agua bendita se riegue tejida Yo no quiero llantos, yo no quiero penas No quiero tristezas, yo no quiero nada Lo único que quiero es que en las cuatro esquinas de mi sepultura Lo único que quiero es allá en mi velorio Una serenata por la madrugada Un, dos, tres, felicidades Saludos a ti ¡Suscríbete al canal!